¿Qué es la inversión social en el Valle del Cauca? Se reduce el desempleo de manera importante en el Valle, pero lo que queremos hacer en los próximos cuatro años es que la economía del Valle del Cauca sea más fuerte, se expanda más, que el gobierno invierta más recursos en el Valle del Cauca y eso sobre la base de que vamos a alcanzar la paz, esa paz que venimos trabajando con mucho esmero en el gobierno y que en este momento, el 25 de mayo, cuando los colombianos voten por el presidente Santos, estarán trabajando justamente para alcanzar la paz de Colombia. Y esa paz la que le va a dar al Valle del Cauca la oportunidad de transformarse en forma definitiva.